Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, tus familiares llegamos aquí, a compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, que yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad. Noemí, mi vida, en este día tan especial, en tu cumpleaños, te deseo que Dios te siga dando mucha vida, salud, bienestar y bendiciones, para que sigas cumpliendo mucho más. Son los deseos de este negrito colombiano que te aprecia, te quiere y te adorará siempre, por siempre, mi vida.